Urubamba se convirtió en una pasarela de pura belleza. La modelo internacional Natalia Bodianova llegó hasta el Cusco acompañada del reconocido fotógrafo Mario Destino. El motivo, una noble causa. El primer parque hecho realidad y habrá muchos más, espero. Muchas gracias por estar aquí en Cusco. Gracias a ustedes por recibirnos. La guapa rusa, modelo de las pasarelas más exclusivas de París y de marcas reconocidas en el mundo, cumplió uno de sus sueños al inaugurar un parque temático para niños en la provincia cusqueña como lo hace con su fundación en Rusia. Ella junto al fotógrafo recorrieron y supervisaron cada juego del parque. Los más felices fueron los niños cusqueños. La idea del parque nació gracias a su amistad con Mario Destino quien colaboró con el dinero de la venta de sus fotos y lo llamó Parques Teresitas en honor a su mar. En la inauguración también estuvo la guapísima Valeria Maza que visitó Cusco por primera vez. Pero muy bonito, he llegado hace muy poco, pero la verdad que todo lo que he visto hasta ahora muy, muy bonito. Así que contenta de estar acá acompañando a Mario y a Natalia en esta iniciativa de abrir este parque recreativo tan bonito y tan importante para todos los niños de aquí de la zona. Demi Mur no llegó a la inauguración y Mario Destino no quiso dar detalles. Mario, Demi Mur estuvo en Cusco y ella también va a estar el día de hoy en horas de la noche en Lima. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social Cayetana Aljovín y la viceministra Mercedes Araos también participaron del evento.